Lucas, sorry por no decirte eso en persona, pero te juro que no aguanto Creo que lo nuestro no va más, ¿no? Hace tiempo como que no vengo sintiendo lo mismo que vos sentís por mí, ¿no? Y bueno, nada, creo que lo mejor va a ser que cada uno siga su propio camino Eso es Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste la mentira y nada más ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Como a Romilana Nos gusta la aventura Las noches de bailanza Son mis amigos En la calle pasamos las horas ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre asiste rogarle Que regrese a mi vida Insultado Eres mala No es mala No es mala Te llama la malparidad Yo te propongo Esta noche olvidándose todo Quiero una noche de esas locas Te quiero así Y soltera Hasta la lupa Todas las noches Me tan ahora Me pregunta Yeah, 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 yeah No, when the whistle go Moviendo cadera Me salgo de una brea Es que es una brea Tu hijo me siente Me lupa Pero mire que llegó La buena está en donde Y tiene Y baila Y goza Que lindo Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Comprar un choripán Comprar un choripán La flaca tiene hambre Comprar un choripán Vuela que el ritmo te sobra Baila que baila Acércate un poquito Salón Es la musa que te invita A tocar la suavecita No, 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 no queremos No Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Más la fe a la que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirá que me creí Porque no desde ayer me fui Yo soy así ¿Qué incinta? ¿Qué incinta? Abusador 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 Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por si está tan provocante Hace poco que estás soltera Y a todos soltera Y a todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy Gina Porque a todos me miran No me dejes ir No me dejes ir ¿Por qué? Pero digo yo ¿Quién es? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Que pone a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme mis pañanas Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Te voy a amar Y hacerte ser Comprale un choripán Comprale un choripán La flaca tiene hambre Comprale un choripán Yo Yo no me doy por vencido Ven conmigo Ven conmigo baby Con otra tonta Como yo Con otra tonta Torta Llego a negra Guarrio Cuida el barrio Vos sabes Ella no es nada Solo fue un triste pasado Dejate, dejate de clase Dejate, dejate querer Deja que te toque, dejame Que te toque un chábame Así que Nadie lo sabrá Así que Algunas noches Soy fácil No habría dos límites Yo, 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 yo Yo, 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 yo Me vale el nazi Comprale un choripán Comprale un choripán La flaca tiene hambre Comprale un choripán La flaca le hace pibos Al dueño de tu espíritu Comprale un choripán Comprale un choripán Pues ya se abrió Pues ya se abrió Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año Banca Sidón Estoy enamorado Saben que Me gustaría darle un varón